Notados, Turismo Clase 3 en Toaiga, no Jerónimo Teti. 32 minutos, 16 segundos, 158 milésimas, a 177 kilómetros, 390 metros a la hora de promedio seguido. La pista ha secado bastante, el único lugar perjudicado para la hora y más que nada para la atracción va a ser la salida de la recta. Hacia atrás, el turno de encontrarse con Juan Lucas Repeto, maniobras Repeto, se manda cada una Juan Lucas, es espectacular. No le teme a nada, y Curbón es lugar preciso. Y a primera fila, Lucas Granja, Francisco Hernández, fila 2, Juan Mazaira, Junior Solmi, fila 3, solamente Lucas Carabajal, larga desde Boxe y lo hará después último Manuel Novo. Fila 4, Juan Lucas Repeto, Federico Gaita. Señores, y bien perra, está el Curbón, picarlo por adelante con Hernández, sí, buen pique de Hernández, pero cierto, Granja mantiene la cuerda y tal vez pueda mantener la condición de líder cuando piensen en el Curbón. Junior Solmi por afuera, Carabajal va por afuera, se asoma el 2, sentando en pleno Curbón, los moros delante, Granja, Hernández, mirá el Fanta por afuera. Mirá la que se manda Carabajal, no lo pasó el Solmi. Impresionante. El tercero quiere ser segundo, el Fanta es terrible. Puede ser primero. La granja puede ser primero, va primero. Upa, le quedó tremendo el fino que se va. Ay, ya no hice algún desparramo, tremendo, boom, se golpearon. Ahí está, Carambón, esto se va a parar sin ningún lugar a dudas. Upa, tremendo, hasta una bola de fuego, buenos situaciones. Otra vez a pleno, Granja, Carabajal, Solmi, Resol, Gaita, Repeto, todos a buscar la primera curva. Carabajal lo va a buscar a Granja para pelearle la victoria. Se le descambió la posición del cuarto lugar, ahora lo tiene Federico Gaita, pasa a ser el piloto del JP Carrera, mejor ser rolé, superando. Se puede insistir a Nuno Solmi, y a Solmi ahora lo tiene encima, a Juan Lucas Repeto, a Diego Martínez, y el Máquina Montanari. Linda pelea, Servalí, del quinto para atrás. Ahí va, al ataque, Juan Lucas Repeto, Solmi, mira el espejo, viene el 2 de Repeto, lanzado con todo. Cuando estamos ya empezando cerca de la mitad de la carrera, viene Solmi, viene Repeto, viene Martínez, viene el Máquina Montanari, después Sebastián Salsa. Opa, mirá ahí, Diego Martínez se viene dando duro con Repeto, se sacan chispas, de pontón a pontón, Diego Martínez, y Juan Lucas Repeto, peleando, bueno, abrazo, partido. Así está, mandándose duro y parejo por el puesto 6 de carrera. Aprovecha Montanari toda esta alternativa, observen lo que sucedía. Buscaba el hueco, no entró el auto, no daba el ancho, se produce el toque, veremos cómo le queda el tren delantero. La recta principal del Moura, ya pasó el líder de la carrera Granja, pasó Razzuc. Ahí estaba el cuadro, gana Lucas, gana Granja, ganó Granja. Primera victoria para Lucas Granja en la categoría, Razzuc escolta, pegadito llegó tercero Gaita, pegadito el cuarto Carabajal. Fue quinto Repeto, sexto Montanari, séptimo Martínez, octavo Salze, noveno en el debut, Pasarino, décimo, Chiaverano. ¡Gracias!